Continuamos con toda la información y mucha atención porque periodistas de Santander y del sistema informativo del Canal TRO rechazaron las declaraciones del expresidente de los colombianos Álvaro Uribe Vélez. Los comunicadores aseguran que las agresiones verbales contra Daniel Samper son un atentado a la libertad de prensa. Las palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez contra el periodista Daniel Samper son una clara demostración de agravio a la libertad de prensa. Periodistas de la región rechazaron la actitud del senador. No estoy ni a favor del expresidente ni en contra de él, simplemente estoy en contra de aquellos que quieren con falsos argumentos hablar de los periodistas y no tienen argumentos sólidos para poder denunciar lo que en realidad se está diciendo. Pues realmente ofensivas, irresponsables, atrevidas, pues yo creo que ya hay que pararle a todo esto y el respeto a los medios de comunicación y a la profesión que nosotros ejercemos y al ejercicio que realiza cada uno de los periodistas y los comunicadores sociales. Periodistas del sistema informativo del Canal TRO se solidarizaron con el escritor Daniel Samper. A mí no me preocupa lo que dice Uribe porque ya estamos acostumbrados a ello. Lo que sí me preocupa es la indolencia del pueblo colombiano, de una gran parte del pueblo colombiano, que vive celebrándole todo lo que hace. Eso sí me tiene muy triste. Creo que Uribe Vélez siempre no ha tenido el talento para manejar la prensa en Colombia. Nos sentimos atropellados siempre que él habla, igualmente desde que nos quitó la tarjeta de profesional. Representantes de diferentes agremiaciones periodísticas se sumaron al rechazo contra las palabras del dirigente del Centro Democrático, haciendo un llamado al respeto a los medios de comunicación. www.canaltro.com